Esta nos la cuenta El Debate, es una exclusiva de Alejandro Entrambasaguas y lo que nos cuenta es lo que sigue. Es curioso, ¿eh? El ministro Escribá, el pánico de los autónomos, tiene un ático en los Pirineos a nombre de una patrimonial para pagar menos impuestos. La documentación que hoy desvela El Debate acredita que Escribá adquirió el inmueble a través de la sociedad Garesc 100 SL. Pedro Sánchez tachó de inmoral en 2015 que los políticos usen este tipo de vehículos societarios. Bueno, los políticos todo menos ellos, claro. El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escribá, cuenta con un ático en los Pirineos que adquirió mediante una sociedad patrimonial maniobra que le ha permitido el ahorro de varios impuestos. De esta manera, Escribá se suman los ministros que cuentan con este tipo de compañías constituidas ad hoc para eludir a Hacienda, como Nadia Calviño o Pedro Duque. Esta táctica choca con las declaraciones del presidente de gobierno que aseguró en 2015 que cesaría a cualquier miembro de su equipo que tuviera una sociedad instrumental. Es inmoral, sentenció. Bueno, ¿ha cambiado de opinión? ¿Qué pasa? ¿No puede cambiar de opinión tonito guapo o qué? La compra del inmueble se llevó a cabo a través de Garesc CNSL, una firma patrimonial constituida por el propio ministro. Según la nota simple del ático, que tiene una superficie total de 116 metros cuadrados, la vivienda consta de dos plantas. La primera de ellas cuenta con recibidor, cocina, comedor y sala de estar, despacho, tres dormitorios, baño y aseo. La segunda alberga un pequeño altillo que fue registrado como anejo inseparable. La sociedad fue abierta por Escribá el 15 de marzo del 99 y la compra del ático se llevó a cabo a cuatro meses después, el 6 de julio de ese mismo año. Además, el piso del piso, Escribá también adquirió una plaza de garaje y un trastero en el mismo bloque. El ático se encuentra en una exclusiva urbanización del municipio de Benasque, Huesca, y está a tan solo 10 kilómetros de la neto, el pico más elevado de los Pirineos y el segundo más alto de la península ibérica. Tal y como ha podido saber el debate, el ático no se encuentra grabado con ninguna hipoteca, por lo que el ministro compró el piso al contado o en su día pidió un crédito hipotecario y ya terminaba de pagarlo. Viviendas similares a esta se encuentran a la venta en estos momentos por precios que oscilan el medio millón de euros. La zona donde se ubican inmuebles es de las más cotizadas cuando comienza la temporada de esquí. La estación más cercana es Cerler, conocida por ser una de las más demandadas a comienzos del mes de diciembre. Pisos de estas características en periodos de alta demanda pueden llegar a tener un coste de hasta 2.000 euros semanales. Bueno, vamos primero a mirar dónde está el nidito invernal de nuestro querido Escribá. Vamos con los Maps, Google Maps. Vamos a mirar. Bueno, aquí estos son los madriles. Vamos allá. Ahí están los Pirideos. Ahí los tenéis. Vamos a ponerlo en este modo. Yo diréis, ¿sabes dónde está Benasque? Naturalmente, además voy a ir directo. Sin dudarlo, lo más mínimo. Ahí está, ya estamos en Benasque. ¿Veis a qué velocidad? Vale, esto es Benasque. Esto de aquí, esto es el anecto. Esto es la frontera francesa, lo veis arriba. Y aquí esto es la parte española. A la derecha está el Valle de Arán, que es España. Vale, y esta es la estación de Cerler. Y Benasque es este pueblito que está en el fondo de este valle. Es un valle en Artesa, un valle glaciar. Muy bonito, por cierto. Si no habéis estado nunca en Benasque, os lo recomiendo, porque es una pasada de pueblo. No sé si tendrá esto. ¿Tiene Google? Ahí está. Es un sitio así como muy pirenaico. Muy alpino, vamos. Un sitio bien chulo. Mirad, los picos además aquí son gigantescos. Tienen más de 3.000 metros. Entonces, esto es Benasque. Esto de aquí. En verano hay gente porque va allí a pasar el fresquito. Porque aquí siempre hace frío, vamos, hasta en verano, yo diría. Bueno, estas imágenes son de agosto de 2018. Bueno, parece que hace calor, pero no os fíéis. Ahí en Benasque, en los Pirineos siempre hace frío. Da igual en la época del año. Bueno, como veis, es un sitio para el que le gusta la montaña y estas cosas, pues ideal. Tiene ahí un restaurante, La Parrilla, que seguramente este tío, que está de buen año, a esquiar no creo que esquíe mucho. Pero me da ahí la impresión que a La Parrilla, a comerse sus buenos chuletones, sí que ha ido. Y hay mucha casita de esta, que es de la gente que se la compra o que se la alquila porque le gusta esquiar. La verdad es que escriba mucha pinta de esquiador no tiene. Pero bueno, pues este es el pueblo. Y si nos vamos a Cerler, que tiene también un pequeño caserío. Cerler es esto aquí. Es una estación, pero esto ahí, esto no tiene Google Street View. Ah, sí, sí tiene, sí tiene. Bueno, esto ya es la estación de Cerler. Ya os dije que tenía un pequeño caserío. Este es el pico gallinero ese de ahí. Es una estación chula, esta de Cerler. Tiene de las estaciones de los Pirineos mejores. Entonces, porque yo, aunque no os lo creáis, he sido un esquiador. Va a pesar del frío. Pero en Madrid no os gusta mucho el esquí. No olvidéis que en Madrid tiene, España tiene dos campeones olímpicos de esquí. Los dos madrileños. No es casualidad. No han salido de los Pirineos, han salido de Madrid. La verdad es que el que aprende a esquiar en Madrid ya puede esquiar en cualquier sitio. Porque las pistas de esquí en Madrid, bueno, Cerrada, Cotos, Valdequí y tal, tienen más hielo que la Coca-Cola de un burger. Entonces, si una vez has aprendido a esquiar con esa cantidad de hielo, ya puedes esquiar. Esto es un paraíso. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esto es Cerler. Es un sitio bien chulo. Mirad qué vistas. Mirad qué vistas tiene más bonitas el valle este de Cerler. Esto es en pleno verano. No os quiero decir cómo está esto en invierno. Vamos. Unos fríos tremendos y se pone de gente de bote en bote. Bueno, pues ya más o menos nos hemos, geográficamente hemos situado el, geográficamente hemos situado la jugada, ¿no? Vamos a ver. Que tenga, a mí que Escribá tenga una casa en los Pirineos, me dice dos cosas. La primera es que le ha ido bien en la vida. Más un ático. De lo cual me alegro, porque yo no soy envidioso. Yo cuando a alguien le va bien me alegro por él. Y la segunda es que tiene buen gusto. Porque una persona que se compra un ático en los Pirineos y más en un lugar tan bonito como Benasque demuestra tener un gran gusto y ser una persona muy refinada. Bien, eso no me molesta. Al contrario, me parece muy bien. La noticia no está ahí. La noticia no es que tenga nosotros. Yo por lo menos no soy un podemita. Yo no estoy con el minuto, tienes un ático, que se lo ha robado a los pobres, tal. No, yo no estoy en esa historia. La cuestión no es esa. Yo me alegro de que lo tenga. La cuestión es el modo en el que lo compró, según nos informa aquí. Bien, el modus operandi del ministro fue el mismo que llevó a cabo la vicepresidenta de gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño. Escribá constituyó la patrimonial, compró el piso y seguidamente traspasó la sociedad a su mujer, Carmen García de la Osa. Así se aseguraba que la maniobra fuera más difícil que saliera a la luz. Este esquema fue el que usó Calviño tras comprar un chalet familiar en Mirasierra, Madrid. Usó a su marido, Ignacio Manrique de Lara, como pantalla para poder beneficiarse de las tretas fiscales que otorga esta maniobra. Escribá abandonó la firma el 4 de marzo de 2013, pocos meses antes de ser nombrado presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Ese mismo día, su esposa fue nombrada administradora única de la compañía, cargo que mantiene en la actualidad. El ministro estuvo acompañado durante su periplo societario por Benito Donino García Martínez, que ejerció puntual el cargo de administrador solidario durante 14 años. Este periódico se ha puesto en contacto con el ministro Escribá y también con su esposa, hoy máxima responsable de la mercantil, para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, ambos han optado por guardar silencio ante las preguntas del debate. El jefe del Ejecutivo, es decir, Torito Guapo, se mostró en una entrevista en Telecinco el 9 de febrero de 2015, muy molesto con el uso de sociedades patrimoniales. Ese tipo de sociedades las persigue Hacienda, vamos, como un zorro persigue un ratón, no os quiero ni contar. En fin, que es una cosa que ya sabes, que si quieres tener problemas con Hacienda, factura tu trabajo a través de la empresa. Ya tú sabes, ya tú sabes. Yo me hubiera montado una sociedad limitada hace muchos años, pero no lo he hecho porque sé que no tiene sentido. Que es mejor hacerlo como autónomo aunque te rajen, porque si no te van a rajar después, evidentemente. Bien, pero estos juegan en otra liga. Esto es el, si no está bien montarse patrimoniales, a no ser que se las monten ellos, evidentemente. Es inmoral tener al número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que corresponde. Esto es lo que decía Torito, ¿eh? Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Sánchez hizo estas declaraciones coincidiendo con el escándalo fiscal que hubo en ese momento sobre Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. Otro que tal baila. Que es la cuando le pusieron el mote, no sé si lo recordaréis, el de Juan Carlos Billetero. Sin embargo, tras llegar a la Moncloa y formar el Consejo de Ministros, trascendió que dos de los titulares de carteras de Estado contaban con sociedades para pagar menos Hacienda. El primero fue Maxim Huerta, nombrado ministro de Cultura. El periodista utilizó una sociedad que había montado en 2006 para facturar sus trabajos profesionales y así tributar por sociedades, lo que supuso un pago menor que si hubiera tributado como persona física. Es lo que a todos nos hubiera gustado, a mí el primero, pero evidentemente no te arriesgas. La agencia tributaria entendió que Huerta había defraudado 218.000 euros, motivo por el que fue multado. Tras revelarse el recurso que interpuso ante los tribunales y que posteriormente perdió, presentó su dimisión. Poco después, se conoció que el ministro de Ciencia, Pedro Duque, contaba con una sociedad patrimonial con la que había adquirido un chale en Javea, en Alicante. El astronauta compró la vivienda a través de la mercantil Copenhague Gestores de Inmuebles SL, donde además de Duque también figuraba su mujer, María Consuelo Femenía, una diplomática destinada en Malta. Cuando se descubrió, Pepe, Ciudadanos y Podemos exigieron a Duque explicaciones. El entonces ministro compareció y Sánchez lo mantuvo en el cargo. Es decir, luego ya se lo cargaría más adelante. Pero, como vemos, una cosa es lo que decían y otra cosa es distinta a lo que hacen. Así que, es curioso que nos persigan, bueno, no es curioso, es lo normal, vamos, que persigan en nosotros lo que ellos hacen con toda la tranquilidad del mundo. Insisto, José Luis Escrivá, me parece muy bien y me alegro por ti. Y ya te digo, si este es tu ático, este de aquí, concretamente este que sacan en la fotografía del debate, que no lo sé. Supongo que sí, entiendo. Eres un tipo con un gran gusto. Veranear en el Pirineo se me ocurre en pocos lugares más finos y especialmente si te gusta un poco el fresquito. Y para el invierno, bueno, si te gusta esquiar, cosa que deberías practicar más porque estás muy gordo y así perderías un poco de peso, la estación de Cerlar es maravillosa. Pero vamos, si te vas a dedicar a la política o al politiqueo, mejor dicho, que es a lo que os dedicáis, bueno, política y política es lo mismo, pues lo suyo es que, no sé, os tapéis un poco. Esto realmente lo hace Pepito Pérez, que es un particular, y bueno, pues ha hecho un truquillo para pagar menos. Pero vosotros no podéis luego perseguirnos por cualquier cosa, vamos. Porque estos tipos luego están persiguiendo al personal. Este es el tío que nos ha puesto la cuota de autónomos por las nubes y que nos la va a seguir poniendo. El tipo que hizo esto con una patrimonial, con el objetivo de pagar menos impuestos. Debe de ser que sus impuestos importan y los míos no. No lo sé, quizá. O los de cualquier otro autónomo. En fin, veo que ha tenido poco recorrido esta historia y ya me ha dado pena. Yo la he leído y esta, pues bueno, ha salido hoy, la historia es de hoy. Y apenas he visto que saliese ni en redes sociales ni en nada. Ha tenido poco eco. Esto se ve que estamos a un nivel de envilecimiento del debate público brutal. Solo se habla de sucesos para poder utilizarse políticamente. Pero no se habla de verdaderas buenas historias como esta que lleva al debate. Que estamos hablando de un ministro, más un ministro especialmente polémico, con una buena exclusiva. Eso sí, toda la tarde todo el mundo hablando de un atraco que ha habido aquí cerca, en Tirso de Molina. Adivinad, ¿para qué? Para utilizarlo políticamente, efectivamente. Además, ha sido lo del atraco en Tirso de Molina, que está aquí al lado, ya digo. La tienda, o sea, la señora que han matado, ya lo siento, no la conocía, pero por delante de esa tienda he pasado 100.000 veces. Y era curioso porque al principio estaban bellas a los dos, a los propagandistas de ambos lados, a los activistas, uno esperando que fuese un atentado machista, es decir, que fuese el marido el que la habría matado, y entonces ya tendríamos a las monteros y compañía poniéndola al bombo, y los otros esperando que fuese un emigrante. Estaban todos así. A ver, a ver, en cuanto ha salido de... ¿Han cantado en Magrebí? Bueno, han salido en tromba. Si hubiera sido al contrario, si pongamos por caso, hubiese sido el marido o algo así, accederíamos a las otras, a la ministra poniendo un tuit, a no sé qué. En pocas veces recuerdo, en serio lo digo, un momento de la historia reciente de España, que es la que yo he vivido, en el que se hayan instrumentalizado los sucesos del modo en el que se están instrumentalizando ahora. Hay muchos esperando a que suceda una desgracia en algún punto de la geografía nacional o fuera de España, sobre todo si se puede aprovechar, para instrumentalizar, utilizar esa desgracia en clave política. En clave política y activista, ya sea para demostrar que tienen razón. Yo no lo había visto. A ver, eso siempre ha sucedido, pero no de una manera tan radical como la que tenemos en España desde ahora siete u ocho años, más o menos. En fin, pero bueno, esto es una pena, pero no ha salido apenas en la prensa de hoy.